Con este tema característico, se nos vienen los magazines a la cabeza y le damos la bienvenida a Carlos Bermejo. Charlie, ¿cómo estás? Nacho, te saludo acá desde el piso. ¿Cómo va, Nacho? Qué difícil que es meternos con las redes, ¿no? A esta edad de la suavarita. No, pero acá fue todo nuestro, acá mío. Me hago responsable porque no encontramos la dirección del Skype. Lo que pasa es que es la herramienta que usamos acá en el canal para que vos nos puedas ver en este momento desde la compu. Es la manera de poder entrevistarnos. Está bueno. Además nos tuvimos que adaptar en este año a 100 cosas diferentes. Sí, la verdad que sí. Y la idea era hablar un poquito de este año tan loco y tan raro con vos. ¿Qué sensación te deja todo esto que vivimos y que estamos viviendo? Bueno, fue un aprender a vivir. Yo diría aprender a volar, pero tuvimos que aprender a hacer de nuevo montones de cosas. A ustedes que son muy jóvenes, se resulta todo mucho más fácil. Mi nieto que tiene 8 años viene, te hace de goma la compu, el celular, te instala todas las apps que necesites. A los gobatos como yo no puede estar mucho más porque de la noche a la mañana tuviste que suplantar una entrevista cara a cara por el Zoom, que no sabías cómo era, que se caen las redes y bueno, qué va a ser. Pero la idea es poder haber surfeado esta ola que esperemos de a poco se vaya retrotrayendo. Ojalá, ojalá. Y un año también muy raro para el mundo del espectáculo. Un montón de gente que nos dejó este año realmente. Yo te sigo en Instagram y voy viendo las personas que se van yendo. Sergio Dennis, Carlin Calvo, Goldi Legrand, Fontoba, Pino Solana. Terrible también por ese lado. Es cierto. Pero mirá, nosotros llevamos una cuenta porque cuando hacemos el In Memoriam no queremos que falte nadie. Pero también mucha gente que de pronto no está en la pantalla o no tiene una cara popular, pero que tuvo que ver con la historia del espectáculo. Por ejemplo, el otro día hablaba con Julio Chávez. Se fue para mí el más grande maestro de actores que hubo, que se llamó Agustín Aleso, ¿no? Producto de la pandemia también. Digo, se ha ido Urquijo. Tanta gente. Pero bueno, hay que programarse en positivo y de alguna manera a todos nos tocará en algún momento dar el paso hacia adelante. Pero bueno, hay que proyectar a futuro, Nacho. Contame cómo la viste a Mirta en su vuelta. Mira, la noté, lúcida como siempre, 93 años, hay que bancárselo, ¿no? Hacer un programa que estuvo muy contenida. Pero de cualquier manera, yo creo que la pandemia hizo mella en todo el mundo, ¿no? En los chicos, en los no tan chicos, en los que están en mediana edad. Digo, el encierro. Pero además nosotros en un país donde estamos encapsulados desde hace nueve meses y de alguna manera han sembrado tanta, de alguna manera, alarma en la gente, que a mí me preocupa mucho. Yo hoy hablaba con Eduardo Carví, el de graffiti que vive en Londres, y le decía, Eduardo, contame un poco cómo está Londres, porque según las imágenes que a nosotros nos mandan, Londres está prácticamente como después de la Segunda Guerra Mundial. Dicen, mirá, no está tan terrible de cerrado. Está más o menos como estuvo el año pasado con la pandemia a full. Con una cepa ahora que les cambió un poco la historia. Pero bueno, hay que aprender a convivir. Yo creo que también hay que aprender a convivir y no asustar a la gente que está aterrada con salir a la calle. Veo que sos una persona que siempre se alimenta de los proyectos. Y si bien en tus redes sociales recordás las personas, las personalidades que pasaron por tus magas, y siempre estás pensando a futuro. ¿Qué estás proyectando ya para el año que viene? Mira, si realmente las cosas fueran realmente como uno sueña que deberían ser, dentro de la anormalidad que ha llegado para quedarse, porque vamos a tener que cambiar nuestro parámetro de vida, yo creo que nada va a volver a ser como antes, pero a mí me gustaría producir, hay mucha gente joven, valiosa, me gustaría producir algún otro tipo de programa que tengan que ver incluso con la ciudad, con gente joven, algún programa de opinión, pero bueno, en un país donde realmente los canales de aire producen poco o nada, y tenés que comprar un espacio con todos los costos que esto impone, pero de cualquier manera, bueno, son proyectos, yo soy en eso bastante utópico, pienso en poder en algún momento plasmarlo en realidad. ¿Cómo ve la realidad de la tele de Rosalina? Mira, yo, la realidad de la tele abierta Rosalina, ya están las cartas echadas, que no hay demasiadas novedades, yo viro mucho, hablo, viro mucho gente joven que hace cosas interesantes, no, a vos te veo desde hace, no sé cuántas temporadas llevas, uno o nueve, y te fui, bueno, fíjate, yo te fui buscando y siguiendo, con todo el formato, las estéticas, y hay un montón de gente que hace cosas que, de alguna manera, en el interior se hace atándolo todo como se puede. Sin duda. Que en realidad no abundan los mecenas, acá no hay ningún Medici, que esté disponiendo guita para sostener un programa o el mundo cultural. Sí, 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 y a la ciudad, ¿cómo la ves? Sucia, la veo sucia, yo creo que en el medio de la pandemia la veo abandonada, yo veo que hay mucha gente que, hay colegas nuestros que se han caído y están internados reponiéndose de quebraduras, digo, me parece que la pandemia también ha servido para camuflar montones de cosas que deberían haberse atendido. Yo creo que la mugre de la ciudad necesita ser limpiada, estemos en pandemia o no. Y yo hablo de donde recorro, que son los barrios no tan periféricos, no me quiero imaginar cómo será recorrer los barrios más marginales que tiene la ciudad, ¿no? Porque me parece que realmente ameritaría que los políticos deshilaran un poco, ahora se van a acordar de nosotros cuando este próximo 2021 haya que volver a elegir. Y entonces van a aparecer todos besando viejos, alzando chicos, besuqueando a quien se le cruce en el camino, pero este año se olvidaron de nosotros, ¿eh? Este año los políticos, salvo honrosas excepciones, no hablaron el código del ciudadano común, del ciudadano de a pie. Me parece que estuvimos bastante dejados y librados a nuestra suerte, ¿no? Estamos viendo imágenes de la fiesta de los magas, sin pensar que volverán... Qué buena imagen, ¿eh? ¿Volverán el año que viene? Mirá, cuando hablamos con las figuras y demás, esto es un encuentro, vos sabés muy bien que no es un premio, y la gente te llama para venir y demás. Nosotros tenemos todo previsto como para que el año que viene se pueda hacer. Veremos cómo son las reglas que plantea el COVID, la regla de juego, cuáles son los protocolos que tendremos que tener en cuenta. Pero bueno, la idea está... Yo creo que es fundamentalmente la excusa de encuentro de los de acá, fundamentalmente, ¿no? Nosotros no nos vemos los colegas de acá en demasiadas ocasiones, Nacho. Sí, sin dudas. Mirá que puesta en escena, impresionante esa araña, no sé qué es, en el techo. Sí. ¿Te acordás cuál fue esta edición? Sí, esta fue la del año pasado, que fue el día del periodista, el 7 de junio, en Metropolitano. Y este año estaba previsto volver al Metropolitano, que es una casa que no... Mirá todas las arañas que había, no había una sola. Eran como seis arañas. Y bueno, todo eso, la idea es que se pueda volver a reiniciar. Esbo calcular que estábamos en la entrega número 28, ¿no? Claro. Pero bueno, veremos. Veremos qué sucede el año que viene. Viste que esta pandemia llegó para que proyectemos no más allá de uno o dos meses, ¿eh? Los que proyectábamos uno o dos años, estamos complicados en ese sentido. Totalmente. Pero vos fíjate que estaba hablando el otro día con un productor de Broadway, que está todo cerrado Broadway, como está cerrado Las Vegas. Dice que caminar por Las Vegas, no sé si conocer Las Vegas, que no duerme. Bueno, muy poca gente en Las Vegas, claro. El miedo ha generado esto, ¿no? Del encerramiento, de quedarnos cuidándonos, que no me parece mal. Porque fijate lo que está pasando también en Europa, ¿no? Esta nueva vuelta a una reactivación de un virus con una nueva cepa, ¿no? Sí, sí, sí. Y que incluso es peor. Charlie, yo te quiero agradecer muchísimo esta entrevista y también el esfuerzo de poder realizarla, que también es un mérito grande. Y esperemos que podamos vernos pronto. Yo valoro mucho todo lo que haces vos en el sentido de apostar en una ciudad en la que a veces cuesta encontrar personas que se la jueguen y que apuesten a la producción local. Y vos sos una de esas. Así que, felicitaciones por eso también. El tiempo que me dispensaste en tu programa, que es 30 minutos en el día. Y la verdad, yo siempre que pueda y que el físico me dé, voy a seguir apostando. Me parece que esta es una ciudad que tiene resto suficiente como para después de Buenos Aires ser el polo cultural más importante que tiene el país. Abrazo grande y buen año. Que ojalá sea mucho mejor que este. Igualmente. Ojalá. Abrazo. Abrazo a todo el equipo. Chau, chau. Ahí pasaba Charlie Bermejo, una de las leyendas del periodismo de la ciudad de Rosario, que nos contaba justamente su impresión en un contexto muy complicado, pero es un tipo que siempre apuesta y va por más y ya está pensando en lo que va a ser el año que viene. Nosotros nos vamos, nos encontramos mañana, que pasen una muy, pero muy linda noche. Chau. Chau.